Estas son las 10 banderas consideradas las más hermosas de Latinoamérica. En el puesto 10, Perú. Puesto 9, Argentina. Puesto 8, Venezuela. Puesto 7, Chile. Puesto 6, Uruguay. Puesto 5, México. Puesto 4, Ecuador. Puesto 3, Panamá. Puesto 2, El Salvador. Y en el primer puesto, República Dominicana. Ditarajo 1, importantes del puesto, República Dominicana. En el primer puesto, República Dominicana. En el tercer puesto, República Dominicana. Leal y правильно. Lleal y al menos de la hora de la emoción. Y la moya. Y escucha. La verdad. Lo explica. Y ya la mamá. Ministra, República Dominicana. ¡Gracias!